¡Vamos a la buena noche! Pania 97 ¡Tenemos temas nuevos! ¡República Sumidera TV! ¡Para la Sumidera TV! ¡El impasionante! ¡Sueñor Pania 97! Pania, 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 Pania ¡Y el famoso! ¡Sigue Riquimá! ¡Sigue Riquimá! ¡Esa noche! ¡El aniversario! ¡Sonido el poder! ¡Llegó la panía papi! ¡Y llegó con sol! ¡Y sal! ¡Pania, Pania! ¡Como siempre con la panía! ¡Impresionante! ¡Eso! ¡Para la mano que no podía faltar! ¡La fuerza seca! ¡Todos tenemos locos! ¡Para niños por venir! ¡Para mundo té-sics! ¡La banda súper engaillampera! ¡Loo! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Panea-Malia ARMIA ¡Y sal! ¡Pania 97! ¡Creле más reales! ¡Las almas locas! ¡Siempre con la panía! ¡El Pure?" ¡Hel 내가 loco! ¡Y la banda de esbalco! ¡Panias! ¡Y disponible! ¡Papa bien especial! ¡San Sabrito de Montes! Llegaros chamatos de sabor, apoyando al más impresionante, la Fania Un abrazo, Pará, esta noche, toda la bolsa, sí, desde Hidalgo Bienvenidos hoy, Fania Un saludo, mi compadre Chacala, mañana en cielo, puro chiquito, la bella Y que venga el sol, Fania, quizás Fania, 97 Famoso chítero, el canchito, el famoso, capo, y la rosa, britán Suavecito Fania, 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 Fania Y el famoso, sí, que requetá, sí, que requetá Y que venga el sol, Fania Fania, Fania, 97 Esa noche, mamacitos rojas, porque le si será, la mera aventura Llegaron los sacados, la fábrica de los muñecos, la treinta poniente, y los cintos amores cares Y la puña negro, famosa carnita, y tu escadolín, sabor hermosa mar Fania, Fania, 97 Esta noche, llegó mi chiquita Marcia, como siempre con la pata Hermandad solidera, Tolut Impresionante Y en Betana, Abrazos, Inquietos de Rillena, el famoso Sánchez y Neto Pucca, en las favoras, Benito Borroque, en Pintupe, Sánchez y Cocho, privada del cerebro, el famoso Javi Lebe, para Tomani Mendoza, desde Vienes Puebla, toda la merra vida. Andía 97, llegó mi compadre Fabián, los activos Montiquis, la famosa Matilda, el famoso Puzo y su hijo, el famoso Chocas, el Maril y el Chicharri, con hielos, cosquillas y la More, siempre. Andía 97 Llegó mi chamaco, ya ven, y al ejército del sabor, se llaman los acordiositos, de la panía. Andía 97 Y el famoso, sigue regalada, sigue regalada, y llegó el sol. Andía 97 Y el famoso, llegaron mis sacados, poderosos matacatos, mi compadre Chani, Cuero y el Luchito, malditos pasques, los 200 chotes, toda la contomanía. Andía 97 Y el famoso, llegaron mis sacados, el sonido de Copa, la guarda sacados, Bonilla 97 Y el famoso, llegaron los que no podamos cantar, únicos y originales, niños forever, para que volvamos. Locos, niños, los Chitos, malchitos, y la bella luz, impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!